es muy complicado pero que lo vamos a superar y hola qué tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy paloma fusa regresó a esto es guerra y rompió en llanto en vivo por el fallecimiento de su padre lo extraño mucho y lo voy a extrañar pero sé que le está mucho mejor porque estaba sufriendo y gracias a todos ustedes paloma fusa como se sabe perdió a su padre víctima del coronavirus y ahora regresó a esto es guerra donde expresó el dolor que siente al ya no poder verlo más es muy pronto para superar esta gran pérdida gracias gracias por las palabras gracias por los mensajes bueno ahora mi papá está está en el cielo así que yo deseo que tenga mucha luz mucha paz y para mi familia que tenga mucha tranquilidad porque es un momento muy difícil muy complicado pero que lo vamos a superar y nada y decir a mi papá que lo amo muchísimo que lo voy a extrañar pero sé que él está mucho mejor porque estaba sufriendo y gracias a todos ustedes por el cariño gracias a todos mis compañeros toda la gente de la modelo paloma fusa luego de que viajó a brasil para acompañar a su papá quien luchaba contra el coronavirus sin embargo su progenitor perdió la batalla contra esta letal enfermedad y bastante apenada tuvo que retornar a nuestro país en la última emisión del programa la popular garota saludó a sus compañeros quienes le manifestaron sus condolencias ante la muerte de su ser querido ella ante esas muestras de afecto no pudo evitar quebrarse es así que aprovechó ese momento para expresar su sentir el ya no poder ver más a su papá y le mandó un emotivo mensaje el cual terminó entre lágrimas veamos lo que sucedió en esto es guerra paloma el perú te quiere acá la gente en esta guerra te adora eres parte tan importante de este programa parte importante de todos nosotros palomita querida como te queremos estamos contigo te abrazo fuerte mi vida está sol aquí sol aquí y esta su familia ella ha pedido estar aquí y ustedes qué opinan habrá sido muy pronto el retorno de la garota debió de quedarse más tiempo con su familia déjame tu opinión en la cajita y los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye